Preparados para la salida Y están en competencia Los participantes del Chichi queda último en el salto inicial adentro Imponente Tomando el control del evento Tío Lolo se coloca en el segundo lugar a la cabeza por fuera El Chichi El cuarto lugar para Intrepid Boy Learn from Lola Está en la quinta y última posición En mitad de la recta le gana Imponente con cuatro cuerpos y medio al frente Tío Lolo mantiene el segundo lugar A un cuerpo para el tercero está el Chichi A tres cuerpos y medio El cuarto lugar lo tiene Intrepid Boy A tres cuerpos corriendo cerca de la valla Está en front low en la quinta y última posición Imponente cuando entran a la curva Domina por tres cuartos de cuerpos Tío Lolo ataca afuera También avanza el Chichi desde el tercer lugar Sigue dominando Imponente por cabeza Fuerte el ataque afuera ahora de Tío Lolo junto al Chichi Al Chichi ambos pasan a luchar La delantera para el tercero Imponente Para el cuarto lugar afuera Intrepid Boy Del quinto puesto adelanta ahora por fuera El ejemplar Lenfron Lola en la recta final El Chichi pasa a dominar ataca por fuera Ahora el ejemplar Intrepid Boy pasa a dominar En los últimos 150 metros el Team Peppid Boy Domina por tres cuartos de cuerpos El Chichi insiste por dentro Intrepid Boy sigue dominando Ahora aventada de cuerpo y medio Intrepid Boy por cuerpo y cuarto El Chichi llega al segundo Lenfron Lola tercero Cuarto quedó Tío Lolo La última posición para Imponente Bien extiende su racha victoriosa Tres ahora cuando se declare oficial el evento El ejemplar número cinco Intrepid Boy El pupilo del establo Marifé Entrenado por Luis Valerón Y en la silla Jesús Frías Ganando la primera carrera aquí en el hipódromo Quinto Centenario Y marcando tiempo de uno veintisiete tres Uno veintisiete tres Es el tiempo cronometrado por Intrepid Boy Para la distancia de mil cuatrocientos metros Llegando segundo en gran carrera El número tres el Chichi Que tuvo una mala salida Intrepid Boy en la banca de primera sierra Como el segundo candidato en proporción De cinco por dos Tendrá pago mínimo de setenta pesos Cuando el evento se declare oficial Llegó segundo el número tres el Chichi Tercero el cuatro Learn from Lola Cuarto para el número dos Tío Lolo Así que gran victoria